Largaron el Gran Premio Palermo. En la delantera hay lucha por el lado interior, lo hace el 5, Porto Ferraio, medio cuerpo sobre el 7, Infraganti en el tercer lugar queda el 6, Alcón Guapo. En la cuarta posición acción al 8, o sea el 6, por dentro queda el 1, Pleyel. A esto nos sigue el 4, High Honor en línea con el 9, Viborustus. Cierra la marcha el 3, Embriadado, y frente al pan indicativo a 2.200 metros en la vanguardia, el 5, Porto Ferraio, medio cuerpo sobre el 6, Alcón Guapo en el tercer lugar queda el 7, Infraganti y vuelca en el codo. Sin variante como puntero el 5, Porto Ferraio, cuerpo de ventaja sobre el 6, Alcón Guapo en el tercer lugar, a varios cuerpos queda el 7, Infraganti. A varios cuerpos viene corriendo el 1, Pleyel, por fuera el 9, Viborustus. Entre ambos queda el 8, Ocean Sight, posteriormente se ubica el 3, Embriadado, luego lo hace el 4, High Honor. Y los competidores se aprestan a ingresar en la recta final. Lo están haciendo con puntero el 5, Porto Ferraio, cuerpo y medio sobre el 6, Alcón Guapo. En el tercer lugar queda el 9, Viborustus. A esto nos sigue el 1, Pleyel. Por dentro se filtra rápidamente el 8, Ocean Sight. 400 metros para el disco el 5, Porto Ferraio. Tres cuerpos de ventaja sobre el 8, Ocean Sight, que entra muy fuerte y va en su busca. A esto nos sigue el 1, Pleyel, luego el 9, Viborustus. 200 metros para el disco y el 8, Ocean Sight por dentro. Pasa a comandar la carrera con ventaja sobre el 5, Porto Ferraio. Tercero el 1, Pleyel. 50 metros para el disco y el 8, Ocean Sight con ventaja. Y van en busca del mismo. Luego cruza con ventaja el 8, Ocean Sight sobre el 5, Porto Ferraio. Ganó Ocean Sight, segundo Porto Ferraio, tercero Pleyel, cuarto Viborustus. El hijo de Aborio Sanz se impuso por un cuerpo y medio. A varios cuerpos fueron 5 al tercero. Empleó 1 minuto 35 segundos, 87 centésimos en pista normal. Jacinto Rafael Herrera llevó el triunfo al entrenado por Carlos Arlengo. Esta fue la quinta victoria en 7 presentaciones del excelente caballo del Estud de la Quebrada. Bueno, el caballo nuevamente demuestra lo grande que es, el corazón que tiene para poner en los últimos metros la galla de tener fuerza para rematar con la fuerza que remata. Parecía que el puntero se te iba. Sí, me dio la impresión, pero faltando 300 cuando me le voy acercando, todavía le guardo un poco el resto para hacerlo rematar con más fuerza. Bueno, cuando pareja pasa de largo, es un caballo que tiene una fuerza increíble. Sí, una vez que pasa de largo, él embala más. ¿En la mil se sienta más cómodo que en dos mil? Sí, y el caballo corre a cualquier distancia, te digo. No tiene ningún problema. Es que, bueno, nueva satisfacción con los Sensayet. Sí, muy contento. Era una decisión arriesgada después de ganar dos mil metros, recogerlo a mil seiscientos. Cuando algunos de nuestro equipo pensaban que ya teníamos que ir al Pellegrini, la decisión fue tomada para conservarlo en Palermo, que es una pista que lo ayuda a conservarse más sano a este caballo, que ha tenido sus problemas, por eso estuvo diez meses inactivo. Creo que es un extraordinario caballo, repite sus carreras y ese cambio de velocidad que tiene es de los muy buenos caballos de carrera. Así que, muy contento, Durán.